Empecé a sentir ganas de llorar. Empecé a sentir ganas de... Empecé a sentir ganas de salir corriendo de aquí. Ya somos dos. ¿Ya somos dos? Sí. Tu pregunta, desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar, es ¿por qué? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué entrego mi corazón tantas veces? Y tantas veces me lo estrujan. Pero si algo me está pasando, es que cada vez que me lo estrujan, me va doliendo más y más y más. Y el dolor y el sufrimiento que siento cada vez, es más profundo. Veo en tu mirada que en este momento de tu vida estás pasando por una decepción muy grande. Una decepción por causa... por causa de una separación. Por causa... de un abandono injustificado. Injustificado. Así es. Y siento que esta separación fue de hace muy poco tiempo. y no solo fue una separación, fue una traición. Porque no te engañó una persona, te engañaron dos personas. Ya tú te lo olías, tú lo veías venir y decidiste verlo con tus propios ojos. lo que nunca pensaste era que tu corazón ya no está muy preparado para seguir aguantando estos tipos de golpes de la vida que te han sucedido bastante. No logras estabilizarte, no logras... no logras hacer una familia, no logras estar tranquila como tú quieres al lado de un verdadero amor. has recurrido a muchos lugares a que te hagan... a que te ayuden. A que te ayuden a limpiar un poco tu camino, a limpiar tu aura, diría yo, a quitar las piedras en tu destino. Y por una cosa o por otra, nunca nadie ha podido ponerte donde tú debes estar. porque tú vas a ello porque tú no lo sabes. Tú quisieras saber cuál es tu misión en la vida. Tu verdadera misión. Y no la encuentras. Y ninguna de las personas que has ido a ver que han practicado diferentes religiones, diferentes culturas, con diferentes rituales, que te han cobrado todo tipo de dinero, algunos muy pocos, otros muchos, y otros muchísimos, no te han podido ayudar para nada. Porque ninguno ha podido ver cuál destrozado verdaderamente está tu corazón y yo diría también está tu estima. Porque cuando te miras en el espejo ves que ves que eres bonita, pero no te estás valorando. Y digo que no te estás valorando porque crees que estas piedras que ha puesto la vida en tu camino y estas desilusiones que últimamente son como muy seguidas, tienen que ver directamente contigo y no es así. Incluso has pensado que la mala suerte es tu amiga fiel. Pero tú tienes tú tienes un espíritu que que no te deja ser feliz. Tú tienes un espíritu que está perdidamente enamorado de ti. Fue un espíritu que tú conociste en vida y que tal vez tienes que buscar en tu en tu memoria porque en este momento está en la otra dimensión y aunque tú lo hayas olvidado él no te ha olvidado a ti. A ese espíritu tú nunca le hiciste caso. Nunca. Cuando él vivía yo diría que hasta yo puedo decirte que hasta tal vez te burlabas de él porque siento me están mi abuela me dice que tú no le hacías caso que hizo todo lo posible por acercarse a ti y tú tal vez ni cuenta te diste que él existía. Y este espíritu no logra soltarte y lleva ya más de 10 años llevándote por el camino contrario completamente al que tú debes estar. Te está llevando por el camino de la oscuridad te está llevando hacia donde él está. Te está llevando al camino de la soledad. Te está llevando al camino de la incomprensión y de donde nadie te entiende. Y tú te está dejando arrastrar. ¿Por qué? Porque tú sabes que no es el camino que debes seguir y vas perdidamente en contra de tus propios instintos. Tú tienes que valorar la fuerza que tiene esa medalla que tú tienes en el cuello. y tienes que valorar cómo llegó esa medalla tuya. Eso es un mensaje único de que debes ya cambiar. Eso es un mensaje único de que debes tener fe y de que ese ese ser que tanto amor te dio es el ser que ahora te está diciendo que este espíritu encarnado que tienes se va a empezar a retirar ya de tu vida y que te va a dejar limpio el camino para la felicidad. y yo yo te pido a ti y lo he pedido varias veces es que cuando se termine este show no te vayas que hay algo que te tengo que decir y hay algo que me gustaría entregarte para ayudarte a que encuentres después de tu visita aquí el camino a el camino por lo menos a a la risa verdadera. a que no tengas que decir me río para que la gente vea que me estoy riendo cuando verdaderamente lo que tengo es ganas llorar. Gracias. Un fuerte